Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez, suave, yo quiero sentir tus labios Suave, bésándome otra vez, suave Vale, pues vamos a ponerle a nuestro mundo Chihuahua Chihuahua Al cuadrado ¿Por qué? Porque es un mundo cuadrado Yo original soy Nuestro mundo llamado Chihuahua, cómo no Bueno, pues vamos empezando a buscar nuestro terreno Donde construir nuestra casita a gusto, fresco Me tocó una bioma de pura nieve Qué mamadas, neta No voy a poder jugar a gusto Pura nieve, güey Como mames Oh, ya, 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 estoy viendo verde ya, estoy viendo verde ya Eso significa, bueno Me estoy empezando a preocupar Empezamos talando nuestros arbolitos, nuestros primeros árboles Quiero sentir tus labios besándome otra vez Pues Simón, raza Quiero iniciar mi Mi serie de Minecraft Ya sé que no es nada original Pues todo el mundo hace eso Pero Pues a mí me gusta Minecraft Desde los Doce años yo creo No voy jugaba Y apenas me estoy animando a subir series Videos de esto Vamos viendo qué pasa Vamos haciendo lo más rápido posible este pedo Tranquila vaquita, no te preocupes Ahorita te mato Junto con tus papás Simón, vamos haciendo lo más rápido posible este pedo Para que no nos oscurezca Ok, nuestra mesita de crafteo Ok, aquí la tenemos Pam, pam Pum 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 Nuestra asha Pam O sí, una espada Una espada Listo Ahí están las vacas Uh, miren A huevo Precisamente nos aparece una cama aquí Corre perra, corre Lo siento vaquita Y oveja También lo siento Pero Necesito de tu lana y de tu comida A huevo Y a huevo Tres ovejas justamente para mi cama Lo siento Lo siento Lo siento mucho de corazón De veras Dios los va a compensar por la carne que me están dando Y la Y la lana ¿Y qué mejor que una cuellita aquí? ¿Qué mejor que una cuellita aquí? Pues Pues aplanar un poco Y Y nuestra casita aquí de Minecraft Pues sigamos explorando un poco A ver si hay mejores opciones Cerdo Uy Uy No Creí que era una aldea raza Ya me había emocionado Y la pereza para escalar todo esto Nahh Wey Fuck Uy Veo enemigos aproximándose Batalla de picarra Ah fuck Bueno pues ese fue el inicio de nuestro capítulo de Minecraft raza Ya para el siguiente capítulo pues voy a avanzar Un poco la casa Tras de cámaras Para no ser tan agobiante este episodio Así que Nos vemos para la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!